Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. Tengo una poesía escrita y luego voy a improvisar otra aquí en este vídeo. Espero que os guste. Con todo cariño. En tus ojos quiero dormir, despertar con un beso. Si no lo digo, reviento. Para ti es todo este amor que siento. En tus brazos me siento feliz. Quiero andar a tu lado, atravesar el desierto, llegar a nuestro destino y hacerte reír. Tú eres todo para mí y no existe nadie más que tú. Eres mi sueño de amor, el hogar donde hay calor. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo para mí. No existe nadie más que tú. Tú eres todo para mí y todo lo que soy es para ti. Suscríbete. Esta poesía pide ser canción, ¿verdad? Alargarla un poquito, ponerle un poco de música y hacerlo bien bonito. Ahora vamos a improvisar algo. Algo bonito. Todos hemos vivido eso. Vamos a probarlo. Un amor no correspondido, ¿verdad? No dejaré de escribirte porque así lo siento. Y lo siento. Sé que no vas a escucharlo. Pero igualmente tengo que decirlo. Tengo que soltarlo. El corazón habla. Dice te quiero. Aunque para ti no signifique nada. Lo siento. Tengo que hacerlo. Decir lo que siente el corazón y lo que siente por ti es puro amor. Es un regalo que yo te doy, pero no quieres recibirlo. Lo siento. Esto no va a durar todo el tiempo. ¿Qué más hará lo que yo diga si lo importante es lo que yo siento? En mi corazón solo hay amor. Amor por ti. Y que recibo cambio. Simplemente el silencio. Amor mío, te quiero. Ya lo sabes. Imposible es el día que no deje de sentirlo. Aunque me temo que algún día llegará. Pues el silencio no puede alimentar un corazón que ama. Necesita amor. Necesita calor. Lo siento si te escribo esto y si te molesto. Aunque sé que no vas a escucharlo. Simplemente, si no lo digo, reviento. Pues nada, más con esto me despido. Muchas gracias por estar aquí. Deja tu comentario con todo el cariño. Esas palabras bonitas que siempre me dejáis. Comparte este vídeo en tus redes sociales para que tus amigos, tus amigas digan ¿qué hace este aquí haciendo poesía en YouTube? Así de esta manera y tal. Pues que me acompañen aquí un ratito para pasarlo bien, para entretenernos. Y nada más. Muchísimas gracias con todo el cariño, con todo mi amor. Un abrazo muy fuerte para ti. Vamos a hacerlo un poquito diferente, ¿verdad? Este nuevo formato que nadie hace. Sacar en cámara ahí la cara, venga, valiente. Bueno, pues no está nada mal. No ha estado nada mal. Con esto, pues me despido. Algo de amor. Voy a hacer más vídeos así con cámara porque me apetece, porque me gusta y porque es algo que la gente pues no suele hacer, al menos los que escriben.